Tiene la palabra el diputado López Vergara. Gracias señora Presidenta. También en el mismo sentido, felicitar la iniciativa y adherir a los augurios sobre el 28 aniversario de Radio Centro. Y mencionar en esta radio la importancia de los medios de difusión para sostener nuestro sistema de gobierno, bien denominado el cuarto poder, donde a partir de la diversidad de ideologías y de pensamientos, los medios de comunicación hacen que las sociedades puedan generar opinión y tener cabal conocimiento de lo que pasa en la sociedad que nos rodea. El hecho de que esta radio haya iniciado a partir de una gestión municipal habla de alguna forma de lo involucrado que está el Estado con el sostenimiento de la democracia y de nuestro sistema de gobierno. Reconocer en Figueroa un locutor, un periodista de importante trascendencia en la provincia de Catamarca. Y también unas felicitaciones especiales para el cuerpo administrativo, los empleados municipales, todos quienes le ponen el cuerpo para que año a año esta radio vaya creciendo y vaya difundiendo y se vaya agrandando en sus aspiraciones y que sirva, como lo decía, para un sostén de nuestro sistema de gobierno y la pluralidad en la provincia de Catamarca. Así que, sinceramente, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, un feliz aniversario a Radio Centro. ¡Gracias!